Has to be your drone Trapped in the silence of my soul Bueno, ¿qué tal? En este vídeo te voy a enseñar paso a paso y sin que tengas un nivel previo cómo tienes que conseguir tu primer pistol squat es decir, cómo tienes que conseguir tu primera sentadilla o una pierna En primer lugar comentarte que tienes que mirarte este vídeo en él te explico de forma muy concreta y de forma muy detallada cómo es la técnica para realizar correctamente este ejercicio simplemente tenemos que aplicar todo lo que en este vídeo os enseñé y aplicar todos los pasos que en este vídeo os voy a enseñar posteriormente La progresión la he dividido en cuatro fases son cuatro fases muy sencillas, son cuatro fases muy concretas y sobre todo me parece que es una progresión muy adecuada porque es muy eficaz, es muy eficiente, es muy segura y la he programado de una forma muy conservadora aunque sí que es cierto que existen tantas progresiones prácticamente como entrenadores hay en este mundillo No obstante, yo de forma concreta os recomiendo que lo trabajéis de esta manera Importante, cada una de las fases se tiene que realizar con ambas piernas eso quiere decir que si tenemos una pierna descompensada respecto a la otra no conviene pasar a una fase siguiente básicamente porque no queremos acentuar una descompensación entre ambas piernas Cada una de las fases no tiene un tiempo preestablecido Eso quiere decir, tú mismo tienes que saber cuándo tienes que pasar a la siguiente fase Tú mismo tienes que saber cuándo dominas perfectamente la fase anterior Sin más, vamos a ello En este primer paso simplemente buscamos una cosa muy concreta y es poder mantenernos en un punto de máxima profundidad y en un punto de máxima comodidad en una sentadilla a dos piernas Es decir, encontrarnos en un punto con mucha verticalidad y en el cual nos encontramos perfectamente cómodos Para ello simplemente tenemos que ver este vídeo que os dejo aquí Seguimos todos los pasos y poco a poco tenemos que ir dominando esa técnica para poder mantener una posición similar a esta Sé que muchos de forma directa no vais a poder Simplemente si no podéis conseguir esta posición tenéis que utilizar ayudas y poco a poco tenéis que ir encontrándoos cómodos en esta postura Es decir, vais utilizando ayudas vais modificando la posición y poco a poco y de forma progresiva conseguiréis mantenerla sin necesitar de estas ayudas ¿Por qué no voy a tratar cómo mejorar la flexibilidad o cómo mejorar la movilidad en este vídeo? Pues básicamente porque cada uno tiene diferentes limitaciones a nivel de tobillo, a nivel de cadera y en definitiva multitud de limitaciones Entonces es imposible intentar abarcar todos los puntos que son necesarios para realizar una sentadilla Simplemente si tú estás suscrito a este canal en los próximos vídeos te enseñaré cómo movilizarte y cómo flexibilizarte para poder conseguirlo Mientras tanto, como digo intenta alcanzar esta posición y ve tanteando utilizando ayudas para poder conseguirla Si nosotros conseguimos mantenernos estables en esta posición en definitiva estamos preparados para ir al siguiente paso Estamos preparados para empezar a hacer sentadillas a una pierna pero si no conseguimos este punto sin duda no merece la pena ir al siguiente ¿Qué es lo que vamos a buscar en este paso? Simplemente dominar nuestro equilibrio en la posición de máxima profundidad a una pierna Es decir, vamos a utilizar la ayuda de un cinturón, la ayuda de una toalla, la ayuda de un marco de la puerta o en definitiva cualquier tipo de ayuda para simplemente practicar el equilibrio Tenemos que buscar el equilibrio y simplemente tenemos que utilizar la técnica de sentadilla a una pierna Cuando nosotros dominamos esta posición y cada vez progresivamente necesitamos utilizar menos ayuda en definitiva, si nos encontramos cómodos estamos preparados para ir al siguiente paso Este tercer paso busca exactamente lo mismo que el anterior busca que nosotros encontremos nuestro equilibrio en la posición de máxima profundidad Ahora bien, en lugar de utilizar una ayuda que es fija vamos a utilizar un contrapeso para además ir fortaleciendo poco a poco esta postura Simplemente nos vamos a encontrar en una posición en la cual nos encontremos cómodos con la máxima profundidad y al igual que hemos hecho en la fase anterior vamos a mantener el equilibrio todo lo que podamos pero esta vez sosteniendo un peso con las manos por delante de nosotros Cuando nosotros somos capaces de dominar el equilibrio en esta postura entonces podemos pasar al siguiente punto En esta segunda fase vamos a realizar una progresión utilizando únicamente el método concéntrico puro Es decir, únicamente vamos a realizar una extensión de rodilla desde una posición de máxima profundidad pero vamos a evitar a toda costa el componente excéntrico Es decir, la caída partiendo desde una posición ya elevada ¿Por qué vamos a realizar esto? Pues por varias cosas En primer lugar porque buscamos automatizar perfectamente la técnica Por ello vamos a partir desde un punto que ya dominamos porque este punto ya lo hemos trabajado en los pasos anteriores y desde ahí poco a poco vamos a ir ganando fuerza para poder colocarnos en la posición de máxima extensión de rodilla ¿Qué es lo que sucede si nosotros empezamos directamente dejándonos caer desde arriba? Bien, pues básicamente que estamos limitados por varias cosas En primer lugar por el factor miedo y es que siendo realistas da bastante miedo caer sobre todo en las primeras sesiones En segundo lugar porque no tenemos automatizada la técnica y en consecuencia realizar la fase excéntrica es la parte más complicada y además porque es que casi seguro vamos a provocarnos algún tipo de lesión porque controlar la fase excéntrica es realmente complicado ¿Qué es lo que sucede además? Que la fase excéntrica, es decir, la caída desde arriba hasta abajo está directamente relacionada con el donos es decir, con las agujetas Si nosotros empezamos directamente realizando fases excéntricas va a provocar muchísimas agujetas en los días posteriores y de esta forma estamos limitando la frecuencia semanal con la cual nosotros podemos trabajar Es fundamental que nosotros le demos frecuencia a este ejercicio ¿Por qué? Porque es un ejercicio que es sumamente técnico y si nosotros no le damos frecuencia en definitiva vamos a tardar muchísimo más en poder dominarlo Además es importantísimo por otra cosa y es que si nosotros empezamos directamente desde un punto de máxima profundidad estamos eliminando el reflejo miotáctico estamos eliminando el pequeño rebote que se produce cuando nosotros caemos desde arriba y esto es fundamental porque si nosotros no dominamos correctamente la técnica el hecho de provocar este rebote y no dominarlo casi seguro que va a provocar algún tipo de lesión Esto solamente lo pueden hacer personas que son expertas en este ejercicio Por lo tanto partimos desde un punto de máxima flexión y en el cual no hay reflejo miotáctico y desde aquí podemos trabajar con una técnica perfecta y en condiciones de máxima seguridad En este primer punto buscamos ser cada vez más fuertes en nuestra fase concéntrica Además buscamos automatizar perfectamente nuestra técnica Para ello utilizaremos un cinturón, un poste, una jaula, una toalla o en definitiva cualquier elemento que nos ayude a empujar y a subir de forma más cómoda Simplemente nos vamos a colocar de tal forma que este cinturón nos pueda ayudar y vamos a realizar empujes concéntricos con la ayuda de este elemento Realizamos un empuje hacia arriba nos recolocamos y nos volvemos a colocar para empujar y realizaremos series de entre una y cinco repeticiones El número total de series dependerá de tu nivel dependerá de tu capacidad de recuperación y en definitiva va a depender de multitud de factores Por lo tanto, ¿cuándo tenemos que dejar esta fase? Tenemos que dejar esta fase y pasar a la siguiente cuando somos capaces de realizar varias series en todas las fases concéntricas y progresivamente necesitamos cada vez menos ayudas para poder realizarla es decir cuando somos capaces de realizar estas series sin necesitar la ayuda del cinturón externo entonces podemos pasar al siguiente punto El segundo punto es exactamente igual que el anterior trabajaremos con series de entre una y cinco repeticiones y lo abandonaremos cuando tengamos perfecto dominio de estos empujes Ahora no vamos a utilizar una ayuda externa Ahora utilizaremos un contrapeso para poco a poco ir dominando la técnica sin una ayuda que sea externa y además ir fortaleciendo la fase concéntrica con un mayor punto de intensidad simplemente nos vamos a colocar en una posición de máxima profundidad vamos a extender los brazos utilizando un contrapeso y vamos a realizar empujes concéntricos hacia arriba nos volvemos a colocar a dos piernas nos colocamos de nuevo a una pierna utilizando un contrapeso y realizaremos series concéntricas hasta que seamos capaces de dominar este punto de forma perfecta cuando dominamos este punto con un contrapeso en definitiva podemos pasar a la siguiente fase en esta tercera fase lo que vamos a buscar es conseguir la fuerza necesaria para poder aguantar la caída es decir, vamos a buscar la fuerza excéntrica necesaria para poder caer controlando el movimiento y además no vamos a dejar de trabajar el componente concéntrico en el cual nos hemos especializado antes en este primer punto seguiremos realizando fases concéntricas tan explosivas como sea posible y utilizando la menor ayuda posible pero utilizaremos una ayuda externa como es este cinturón para realizar todas las fases excéntricas tan controladas y tan despacio como nosotros podamos realizar es decir, poco a poco tenemos que ir eliminando ayudas y tenemos que buscar la caída lo más controlada que nosotros podamos tenemos que realizar una fase excéntrica muy muy lenta como he dicho, las fases concéntricas las realizamos a la máxima explosividad y volvemos a realizar las fases excéntricas tan lentas como nosotros podamos efectuarlas ¿cuándo tenemos que dejar esta fase? simplemente cuando seamos capaces de controlar la caída tan lentamente como nosotros podamos y utilizando la menor ayuda posible es decir, que nosotros nos sintamos cómodos para ir al siguiente paso el segundo paso es exactamente igual que el anterior solo que ahora utilizaremos un contrapeso para bajar tan lentamente como nos sea posible y subir tan explosivamente como nosotros podamos simplemente la progresión consiste en cada vez ir bajando un poquito más deprisa y seguimos explotando en la concéntrica tanto como nosotros podamos explotar entonces empezamos con un contrapeso aguantamos la caída siempre con la máxima lentitud y explotamos tan fuerte como sea posible poco a poco iremos bajando cada vez más deprisa hasta que lleguemos a un punto en el cual lo consigamos hacer de forma casi perfecta en ese entonces habremos conseguido realizar nuestra primera pistol squat con fase excéntrica y fase concéntrica de forma unida es decir, incluso pudiendo utilizar el pequeño rebote del reflejo minutático que se produce cuando bajamos hasta abajo bueno, lo primero que quiero decirte es que felicidades porque si has llegado hasta aquí ya sabes hacer tu primer pistol squat ahora bien, sabes hacer tu primer pistol squat siempre en unas condiciones ya determinadas ahora lo que te queda es perfeccionarlo, practicar y ser capaz de realizar un pistol squat en cualquier circunstancia que se te plantee de esta forma tendrás el dominio perfecto de esta técnica te doy un par de ejemplos hasta aquí todo lo que quería comentarte sobre la progresión para conseguir tu primer pistol squat ¿te ha gustado este vídeo? ¿consideras que ha sido útil? dale una manita arriba y suscríbete a este canal para darle apoyo de esta forma seguiremos creciendo y podremos seguir haciendo contenido como he dicho os prometo que realizaré un vídeo respecto a la flexibilidad y realizaré un vídeo respecto a la movilidad tanto de caderas, tubillos y en definitiva todo para que podáis realizar de forma correcta sentadillas profundas entendedme, hay una limitación muy grande en cuanto al tiempo y necesito vuestro apoyo para seguir creciendo y poder seguir aportando todo este material un fuerte abrazo